¡Hola a todos! Espero que se encuentren de buen humor, porque en este vídeo vamos a ver un secreto oculto en el DVD de Madagascar, del año 2005. Les voy a mostrar un secreto oculto que esconde este DVD, y no se preocupen que no es ni perturbador ni malo. Es interesante y bueno, también hay que aclarar de que este secreto oculto solo se puede ver en el DVD estadounidense de Madagascar, ya que en el DVD latinoamericano o el DVD de otros países, como el del Reino Unido o el de Australia, de esta película no lo tienen. Primero hay que ir a esta sección llamada en inglés, o Special Features, que son los extras de este DVD. Aquí si no aprietas nada, no se mueves el control para seleccionar una opción y no presionas ninguna. ¡Pasa esto! Lo adelanté un poco para que no los haga esperar tanto. Como vieron, por un segundo aparecieron los pingüinos, y cuando se fueron de la pantalla, dejaron al lado de las opciones unas huellas de pingüino. Y al apretar estas patas de pingüino, nos aparece una letra del alfabeto. En este caso, nos aparece la letra U del usuario. X, de, X, de, X, de, 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 de. Regresamos al menú principal y ahora vamos con la opción llamada DreamWorks Kids, que traducido al español sería DreamWorks para niños. Como vieron, volvieron a aparecer los pingüinos y dejaron otras huellas. Esta vez la letra del alfabeto que nos aparece es la S, de sarcástico, X, de, X, de, X, de, de, de. También aquí hay que ir a la opción que se llama Debe de Error. Como vieron, aquí otra vez los pingüinos aparecen y dejaron huellas. Y la letra del alfabeto que nos aparece aquí es la I de inocente, X, de, X, de, X, de, 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 de. Y ya para terminar con esto, hallamos con esta opción llamada Juegos y Actividades. Como vieron, de la nada apareció Kowalski y dejó unas huellas de pingüino. Y la letra del alfabeto que nos aparece en este caso es la H, de, hacer lo mejor, X, de, X, de, 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 de. Bueno, regresamos al menú principal y esta vez iremos a la opción que se llama X, de, X. Aquí nos piden introducir un código con las cuatro letras que nos han mostrado a lo largo de esta, si se le puede decir, investigación. Y si no saben lo que te pides, tienes que apretar en esta opción que se llama en inglés, necesito explicaciones. Y estas son unas instrucciones bastante aburridas, si las lees en inglés, y si no entiendes para nada lo que dicen estas instrucciones, entonces la mejor opción será traducir todo eso al español usando el traductor de Google, X, de, X, de, X, de, 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 de. Aquí en las instrucciones te muestran que en unas opciones del menú te pueden aparecer unas huellas de pingüino, y si las aprietas te aparece una letra del alfabeto, y son cuatro huellas de pingüinos las que hay que encontrar. Si no sabes lo que hay que poner aquí, hay que poner las cuatro letras que hemos encontrado y formarán una palabra, y nos darán una pista. Y la pista que nos dan para formar la palabra es esta que dice así, ves algo congelado que les gusta desayunar a los pingüinos. La letra número uno que nos aparece es la, de ese, la segunda es la, yu. La tercera letra que hay que poner, otra vez es la primera, es decir la, bese. La cuarta letra que hay que poner, que en realidad es la número tres, es la, gache. Y la última letra que hay que poner es la, i. Estas cinco letras forman la palabra, esuchi. ¿Qué es lo que le gusta desayunar a los pingüinos? Por esa típica frase, ya saben, muy bien muchachos, habrá sushi congelado para desayunar. Y al introducir este código podemos ingresar a este juego llamado, Escape de los pingüinos, y para que este vídeo no sea tan corto, vamos a jugar este juego, y yo estaré callada durante el gameplay. Progress report. It's an older code, Skipper, I can't make it out. That ain't gonna fly. Rico. Looks like we have a job today. Abort. Die, die, die. You've been ratted out, boys. 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 Die, die, die. Well, this sucks. You didn't see anything. You've been ratted out, boys. It's going to be ratted out. You've been ratted out, boys. I saw it. You've been ratted out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!